Amigos de Notimex TV, qué gusto saludarles. Concluyen estas dos conferencias de prensa, la de economía y la de salud. En la de economía, la CEDATU informó que se realizarán 50 mil acciones de vivienda adicionales del programa de mejoramiento urbano. Esto con el objetivo de reactivar la economía local y atender el rezago de vivienda en las zonas de mayor marginación. También algo muy bueno, una excelente noticia es que ya inició la dispersión de recursos del programa Créditos a la Palabra para empresas familiares. Y al momento se han distribuido más de 420 millones de pesos. Por su parte, en la conferencia de prensa de salud, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que debido al aplanamiento de la curva de contagios de COVID-19 en México, el pico de la epidemia se aplazará del 6 al 8 de mayo. En cuanto a la numeralia, son 26 mil 25 casos confirmados y desafortunadamente 2 mil 507 defunciones confirmadas. Esta es la información. Muchas gracias por acompañarnos, amigos de Notimex TV. Yo soy Bianca Aguirre y fue un placer acompañarlos este martes. Gracias por ver el video.